Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Masi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, ¿vale? Antes de comenzar con este vídeo quería recordaros de que tengo una cuenta en Instagram, ¿vale? Llamada arroba Masi Senpai, ¿vale? En la cual subo tanto fotos como historias todos los días Con lo cual, si queréis ver todo lo que subo y estar pendientes de mi feed diario básicamente Pues podéis seguirme en arroba Masi Senpai, que lo tenéis aquí debajo, ¿vale? Y bueno, eso, si me sigue mucha gente, ¿vale? Estaré siguiendo a los suscriptores que den más like a la foto Así que bueno, seguidme en la cuenta y nos vemos por Instagram Os dejo con el vídeo de hoy, ¡adiós! ¡Muah! 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 ¡Мuah! ¡Muah! 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 ¡binary, chicos! ¿Con qué energías me levanto? En el vídeo de hoy, tengo que hacer un montón de cosas importantes en este nuevo día que se presenta Que... ¿Pero qué? Masura Masura Pero... ¿Otra vez, de verdad? ¿Otra vez con lo mismo? ¿En serio? Forky está abajo ya en la papelera de nuevo Forky, pero que... Masura ¿Pero qué es esto? Masura ¡Pero Forky, ¿qué has hecho? ¿Cuántas papeleras has traído? ¿Dónde las has traído? ¡Las has robado! Basura, es que... Es que necesitaba más de mi hogar Y pues las he traído aquí, basura ¿Pero qué hace, Forky? ¿Pero qué estás papeleras? ¿Pero qué más era la casa de papeleras? ¿Sabes también qué he traído? ¿El qué? ¡El reto de likes! ¡Oh, vale, Forky! ¿Cuál será el reto de likes en este vídeo, amigo? El reto de likes va a ser De 9.888 Likes Y que todo el mundo esté suscrito ¡Pues vale! ¡Vamos para allá! Pues ya habéis escuchado a Forky, chicos Y vamos a llegar al reto de 9.888 likes Y todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Para más vídeos de Minecraft, chicos ¡Dale a like, suscribiros! ¡Bien! ¡Basura! Forky, a ver Forky, es que no puedes seguir así, compañero O sea, a ver, tú no eres basura Eres un juguete, que te quede claro O sea... Yo soy basura, si estoy hecho con piezas de De la basura Bueno, pero eres un juguete A ver, que se te olvide esto ya Forky, tienes que dar un giro a tu vida Te tienes que olvidar de la basura Un giro a mi vida O sea, tal vez te tienes que concentrarte en hacer cosas diferentes En algo nuevo, ¿vale? Puede ser un juguete único Bueno, ya lo eres ya, pero... O sea, bueno, ya me entenderás A ver, venga Pero antes que nada, ayúdame a retirar todas estas papeleras Pero estoy girando, no lo entiendo ¿Cómo que estás girando? A ver, Forky, sal de esa papelera Has dicho un giro en la vida y estoy girando No, no Un giro... Me refiero a los acontecimientos Un cambio, ¿vale, Forky? Oye, Forky, hay que quitar... Vale, ahí está, perfecto Venga, vamos a quitar esta también Quita No te metas en toda esa basura Vale, perfecto Vale, quedan unas cuantas nada más Venga He tenido una idea, Forky ¿Qué te parece, vale? Si aprendes a realizar un trabajo, Forky O sea... ¿Realizar un trabajo de basura? Eh... Bueno, no tiene por qué ser eso ¡Basura! Puede ser basurero, ¿vale? Pero, a ver, aquí realmente no hay basura, ¿vale? En este mundo de Minecraft ¿Cómo que no? Si estoy yo Que aquí somos bastante limpios en cuanto a eso No hay cubos de basura No hay bolsas de basura No hay basura No hay que reciclar aquí en el Minecraft, ¿vale? Pero la vida real sigue Pero se me ha ocurrido una idea Hay un sitio donde siempre hay que encontrar trabajadores Donde siempre se enfaltan trabajadores, ¿vale? Ay, pues yo quiero ir, yo quiero Yo quiero, se hace falta porque es basura Exactamente Yo quiero basura, ¿dónde es? Bueno, a ver, sígueme A ver, el sitio, ¿vale? Es un sitio muy conocido, muy famoso, ¿vale? Y tú dirás, ¿cómo se llama? Y yo te digo, pues bueno Empieza por Mac Y acaba por Donald's ¡El McDonald's, Forky! ¿Has visto? No, no se me ocurre ninguno Que termine por Mac y empiece por Donald's Pues McDonald's Ah, Donald Mac No, McDonald's Como el restaurante famoso De comida rápida ¡Ah! Ah, no lo conocía, qué guay Y aquí puedo trabajar ¡Basura! ¿Cómo que no lo conocía? No, pero Forky, deja la basura Forky, no te tum... Forky, sal de ahí Forky Pero... A ver, venga Entra para adentro Que te tengo que explicar Venga, ven Vas a encontrar un nuevo trabajo, ¿vale? Vas a ser dependiente del McDonald's O sea, es algo que la gente siempre ha querido Servir las molestas del McDonald's Yo soy dependiente porque dependo de los demás para vivir No No, es de eso Es dependiente de que estás aquí Pues... Ejerciendo un servicio, Forky A ver Te explico, ¿vale? A ver, bueno, ve Antes que nada te voy a explicar todo por fuera Me, sigue, manda Porque si nunca has estado en el McDonald's A ver, te explico El McDonald's es un restaurante de comida rápida, ¿vale? Se dice comida rápida porque tú pides aquí directamente ¿Corre mucho? Eh, no Tú pides aquí, ¿vale? Y te traes la bandeja ya con la comida y te la llevas a la mesa O bueno, hay algunos McDonald's donde tienes como una especie de pantalla táctil Y los puedes pedir con una tarjetita y que te los lleven a la mesa directamente Pero en alguno solo, ¿eh? Bueno Qué guay La cuestión es lo siguiente Aquí arriba, ves ahí, ¿no? Eso es el menú, ¿vale? Tú no lo ves, pero lo ve la gente, ¿vale? Entonces te van a llegar aquí De la ciudad de las abuelas quiero esto, esto y esto Tú tienes que apuntarlo, pedirlo, cobrar el dinero, ¿vale? Y luego darle la bandeja con lo que ha pedido, ¿ok? Vale, creo que lo he entendido Sí, no tienes mucho misterio, la verdad Incluso tienes los pedidos por orden en la pantalla Ah, vale Pues entonces vamos a hacerlo, ¿no? Vale, vale, vale Esa es la parte de fuera, ¿vale? Luego la parte de dentro que es la cocina, ¿vale? Aquí tenemos todos los ingredientes, ¿vale? Que tú puedes necesitar en un McDonald's, ¿vale? Todos están aquí en el refrigerador Tales como el pan, la carne, el tomate, la lechuga, la cebolla, etcétera, etcétera, etcétera Luego aquí tenemos los fogones, ¿vale? Tenemos muchos fogones porque hay que hacer pues varias hamburguesas a la vez, ¿vale? Porque aunque se te junten 9, 4 o 5 personas, pues hay que hacerlas, ¿vale? Igualmente solemos hacer las hamburguesas más famosas Aunque no las pide nadie porque luego siempre llega alguno que la pide Y así no tarda nada porque ya están hechas, ¿ok? Pero entonces van a estar frías No, 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 no Porque las hacemos al momento Es que hay mucha demanda aquí Bueno, si no hay gente A ver, claro, porque McDonald's está cerrado Porque nunca encontramos un trabajador decente Y que esté cualificado y preparado El último que he trabajado aquí fue el noob Que bueno, tú de hecho ni lo conoces, pero vamos, que es tonto Ah, bueno, yo, gracias, yo soy listo, entonces, gracias Luego aquí tenemos el microondas Por si hay que mantener pues el calor de las hamburguesas Como acabas de decir, pues los metes en el microondas No los calientas, sino que los metes Y así mantienen más tiempo el calor Por las ondas, ¿sabes? Porque mantienen más ahí las ondas Vale, luego aquí tenemos un horno, ¿vale? Porque si hay que cocinar algún tipo de postre ¿Vale? Luego aquí tenemos el fregadero Que bueno, es uno solo Y más material Y arriba lo mismo Tenemos servilletas ¿Y dónde está la basura? Basura Bueno, pues aquí detrás supongo la basura Forky Por aquí ven, sígueme A ver Está la puerta tercera Y por aquí, aquí está la basura ¡Basura! Sí, la basura, pero eso Luego, a la hora de cerrar el McDonald's Pues se tira la basura Dios, qué basura Venga, anda, venga ¡Vamos, Forky! Ahora vamos para dentro Que vas a empezar a trabajar ¿Qué te parece? Me parece estupendo Mira Eh, haz tú de primer ¿Cómo es eso? Primer cliente Sí, primer cliente Venga, va Te voy a dar vuestra mis dotes de pendiente Vale, vale, vale Perfecto Venga, yo que voy Ay, madre mía Me apetece un montón comerme algo del McDonald's Eh, hola Buenos días Hola, buenos días ¿Qué deseas? Hola, buenas, necesitaba un McMenu ¿Vale? De Big Mac ¿Ok? Con papas deluxe Y Coca-Cola cero Todo perfecto, apuntaísimo Vale, muchas gracias Lo voy a hacer Vale, muy bien Esto por aquí Forky lo está haciendo muy bien Por fin encuentro un trabajador del McDonald's que sea competente ¿Ha visto? ¿Qué está haciendo? Ahí está Aquí está todo su menú Está dentro de aquí Del Happy Meal ¿Pero qué? Pero, Forky ¿Qué Happy Meal? Yo no he pedido un Happy Meal He pedido un McMenu Y me has dado un cubo de basura ¿Para qué? Eh, bueno Pero que está ahí dentro Pero, Forky ¿Por qué lo has metido dentro de basura? Cualquier cosa Contate con la hoja de reclamación A ver, que ya sé que es comida basura Pero es un nombre No es literal Forky Toma Hoja de reclamación Si tienes alguna queja Ahora dame el dinero Pero, Forky A ver A ver, toma Primero antes que nada Esto no se puede entregar así Me lo tienes que entregar en un plato Como este que tienes aquí La presentación Mira ¿Ves? La hamburguesa y este plato Y aquí me voy Y me voy a comer ¿Ves? Siento aquí Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y tachán ¿Ha visto? Y me como la hamburguesa Tranquilo En un plato No en un cubo de basura Forky Vale, perdona, perdona Te quito esto Vale, muy bien Venga Ahora ponlo ahí Ok, perfecto Y Ahí está ¿Pero qué haces con...? Que no es un cubo de basura Que yo quiero una hamburguesa Una hamburguesa ¿Una hamburguesa? Claro Es lo que se vende aquí En el McDonald's, ¿eh? Mira como esta que está aquí Una hamburguesa Vale Creo que ya sé O sea, como esta hamburguesa Exactamente Muy bien Vale, vale Pues voy a ordenar La Big Mac, ¿no? Exactamente Una Big Mac Con papas deluxe Y Coca-Cola cero Con... Vale, vale, vale Creo que ya lo tengo A ver Esta has dicho, ¿no? Sí, sí Bueno, a ver No pasa nada Porque es la primera vez Que hace esto Pero vamos Hay que explicarle las cosas Para que las entiendan Para que pueda realizar Visto trabajo Si no No va a estar apto tampoco Para trabajar aquí, chicos Y va a ser Si todo se mal Porque es una basura O sea Ya está ¿Ya está? Ya está No te preocupes Mira Te he hecho la Big Mac A ver A ver, venga A ver, dame un segundo, ¿eh? Porque es que es difícil A ver Pero es que es difícil O la haces o no la haces Pero... Esto de aquí Mira, aquí no tiene Toma Pero esto... ¡Esto es caca! Bueno, la Big Mac no es una... Pero aquí es como esta hamburguesa Como esta de aquí Una Big Mac Ah, vale, vale, vale Pues entonces Cógete esta ¿Ya está? No, pero que esta está fría Esta es de alguien Que se la dejó aquí Yo la quiero en el cisme hecha ¿Quieres calentar? ¿Quieres calentar a una... Una de estas, ¿no? Bueno, sí, también Sí, sí, sí Vale Tenme la calentita Vale, vale, vale No te preocupes Ya está, está hecho Mira Vamos a ver La ponemos aquí Y... Pero para eso La calentamos ¡Ah, me estoy quedando! ¡Cuidado, Forky! ¡Pero qué hace, Forky! ¡Me estoy quedando! ¡Forky! ¡Forky, ¿quieres el plástico? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Que Forky se ha quemado! Si es que aquí se le ocurre Si es un tenor de plástico Con el fuego Se ha derretido Dios mío, chicos Ya veo que Forky no está bato Para trabajar el matador Alain, Dios mío La que se acaba de liar Bueno, no pasa nada, chicos Madre mía Es que es el peor Trabajador de matador De la historia Y si es que no sabía hacer nada ¡Pobre Forky! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!